hola mi nombre es rita de maya maya crochet y en esta corta guía audiovisual te voy a enseñar a tejer el punto piña para iniciar el tejido he realizado dos vueltas de puntos altos y la vuelta número 3 la vamos a tejer completamente con puntos piña de esta forma vas a ver la diferencia entre un punto normal o un punto alto y el punto piña cabe indicar y es muy importante que no es necesario tejer estas vueltas cuando desees tejer este punto tú puedes introducir este punto en el momento que más desees este punto es completamente independiente y no depende de un punto alto anterior o punto bajo o cualquier otro tipo de punto y haciendo esta aclaración comenzamos vamos a comenzar a tejer la vuelta número 3 e iniciamos tejiendo dos cadenetas al aire estas dos cadenetas no se consideran punto su utilidad es la de levantar el tejido para comenzar a tejer ahora que ya están listas tomamos hebra vamos al espacio donde nos corresponde tejer el punto piña introducimos el crochet jalamos hebra y ahora vamos a cerrar las dos primeras aquí las dos primeras lazadas que tenemos en el crochet cerramos y nos queda de esta forma es como tejer la primera parte de un punto alto lo vamos a hacer una vez más tomamos hebra en el crochet introducimos el crochet por el agujero donde va el punto jalamos el hilo para cerrar las dos primeras lazadas y nos va quedando de esta forma tenemos 1 2 3 como ves y lo repito una vez más es como tejer la mitad de un punto alto nuevamente tomamos hebra vamos al punto o al espacio donde me corresponde tejer el punto y cerramos las dos primeras partes o las dos primeras lazadas de este punto tengo 4 1 2 3 4 voy a tejer una vez más tomo hebra voy al espacio jalo cierro y ahora tenemos 5 1 2 3 4 5 una vez que tengas 5 lazadas en el crochet cierras de esta forma y para combinar este punto hacemos una cadeneta la parte superior del punto es esta es esta cadeneta si tendrías que tejer un punto sobre esta sobre este punto piña lo tendrías que hacer aquí sobre esta cadeneta muy bien ahora vamos por el siguiente nuevamente tomamos hebra introducimos jalamos cerramos las dos primeras lazadas y nos queda de esta forma tenemos 2 1 2 nuevamente tomamos hebra introducimos el crochet por el espacio jalamos el hilo cerramos las dos primeras lazadas de esta forma tenemos 3 1 2 3 nuevamente hacemos lo mismo ahora tenemos 4 1 2 3 4 y como ves es como tejer la primera parte de un punto alto tomo hebra introduzco el crochet jalo cierro las dos primeras partes y ahí me quedo ahora tenemos 5 1 2 3 4 5 y cerramos y para cerrar ya el punto completamente hacemos una cadeneta como ves esta parte que ves aquí no es el punto es una parte del punto piña el punto en sí como te dije anteriormente si quieres tejer un punto sobre este punto piña lo vas a tener que hacer aquí sobre esta cadeneta muy bien continuamos vamos a hacer otro punto piña como ves es muy fácil nuevamente tomamos el hilo introducimos cerramos 2 introducimos cerramos 3 1 2 3 introducimos jalamos cerramos 4 1 2 3 4 introducimos el hilo y lo rematamos y así de esta forma como ves que del punto piña que tiene un poco más de relieve que el punto normal muy bien voy a avanzar unos cuantos para que veas y no quede ninguna duda ya que como ves es un punto muy fácil de tejer cuantos tengo 5 2 4 5 cierro listo ves así es como va quedando el punto piña he avanzado algunos puntos más y quiero que veas como va quedando miren la diferencia mira el relieve que tiene este punto es muy bonito y como ves hay la misma cantidad de puntos pero tiene la tendencia a estirarse un poco más debido a que cada punto piña tiene un volumen que en comparación con el punto poco es menor pero de todas maneras tiene un relieve muy interesante muy bonito que lo puedes utilizar para determinado tipo de trabajos y también lo puedes hacer intercalado punto piña punto alto punto piña punto alto punto piña punto alto mira por ejemplo voy a hacer el siguiente un punto alto un punto alto otro punto alto mira así es el punto alto y así es el punto piña mira qué bonito ahora si es que no deseas que sea así tan gordito lo puedes hacer de 3 no 1 2 3 en lugar de 4 1 2 3 4 pero esto es completamente opcional después de haber tejido estos 3 puntos altos voy a tejer un punto piña para que todo quede completamente claro muy bien comenzamos tomo lazada voy al espacio donde me toca hacer el punto introduzco el crochet jalo la hebra cierro las dos primeras hebras que tengo en el crochet de esta forma es como tejer la primera parte de un punto alto una vez que he cerrado esta primera parte del punto alto me quedan estas dos lazadas en el crochet y ahí queda ahora tomo nuevamente lazada voy al mismo espacio introduzco el crochet tomo la hebra jalo voy a cerrar las dos primeras partes y jalo el hilo y me queda de esta forma tengo 3 1 2 3 nuevamente tomo hebra introduzco el crochet por el espacio jalo la hebra cierro las dos primeras partes o estas 1 2 que ves aquí y me van quedando 4 1 2 3 4 esta es la primera mira que corresponde al último punto realizado y estas 3 son las que he tejido generalmente siempre tiene 5 en total 1 2 3 4 y me falta el quinto tomo hebra introduzco el crochet por el espacio jalo cierro y ahora tengo 5 1 2 3 4 5 y cierro y ahora realizo una cadeneta y aquí tengo el punto piña ves que bonito que queda pienso que ya con esta última explicación ha quedado muy claro como se teje el punto piña así queda es un punto muy bonito y lo puedes usar mezclado con otros puntos para que le dé un buen realce al tejido que estás realizando esto es todo por el día de hoy espero que este corto tutorial te sea de mucha utilidad y nos vemos hasta una próxima que tengas un lindo día logramos pero queirting y 2 ¡Suscríbete!